Ya me cansé Que no te acaricies ni con la viada De ser en tu cama una tercera actuada De ver que el futuro se va siendo flaco Y saber que la vida no es más que un plato Y sentirme coger porque no me los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una ser especial y ver que te has ido De ser una madre casa y nada más Con la diferencia de siempre y hasta más Y hasta sentirme feliz cuando tú has ¡Sámonos! 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 No se hagan acampadas de este amor confundido Detrás de mi ventana, en este maravilla Contigo quiero solas Eso, muy bien Parcha del ser De ser para mí como cualquier camisa Que se plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto amante en tu casa Como un trago, una silla, una simple casa Y que tú intentes que es lo que pasa Detrás de mi ventana Yo pasa la mañana en la estrella de la noche En el trago de el bosque Para que yo te probaré Compañía a tu piedad Eso, muy fuerte Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Yo pasa el destino Distanzado que ha sentido Con la noche a la paz De ser un objeto amante De ser un objeto amante De ser un objeto amante Detrás de mi ventana De ser un objeto amante De ser un objeto amante Contigo quiero solas La solas Loan La solas ¡Colas! La solas Loan Loan ¡Gracias!